Está mucha infraestructura, esos son los puntos primordiales que vienen plasmados ahí en los pliegos petitorios y que ojalá, repito, ojalá que la persona que llegue ahí a ocupar el puesto, pues tome muy en consideración estos puntos ya que van a ser muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Todos los candidatos que están viniendo se les está entregando precisamente por escrito y ellos lo están firmando como compromiso de que, pues llegado el momento que alguien de ellos ocupe ahí el puesto, pues repito, ojalá que tome en consideración estas recomendaciones porque son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Eso es lo que el Consejo ha venido haciendo durante 57 años de vida ininterrumpida y pues bueno, ahora nos tocó la suplencia acá del presidente Fernando Rodríguez, pero pues igual, seguimos trabajando conjuntamente para que esto siga adelante. Efectivamente que salga a votar, ¿verdad?, por el partido que ellos consideren de su preferencia o que ellos consideren que es afín a sus ideales, que salgan a votar. Pero sí, esa es la recomendación, que nadie se quede en casa, que salgan a votar.